Quizás amarte solo fue un problema Cómo me duele darme cuenta Que ya no hay amor Mira nena solo queda dolor Por eso quería que me enamorara Que estuviera pendiente a cada llamada Que te extrañara si no contestabas Cuando te burlabas en mi cara Por eso quería que me enamorara Que estuviera pendiente a cada llamada Que te extrañara si no contestabas Cuando te burlabas en mi cara Si me miras en la calle evito el contacto visual No porque no quiera verte sino que me hace mal Tú eres ese amor del cual no es fácil olvidar A pesar de todo el daño que mi ser pudo causar Jumo en la ventana, nudo en mi garganta A la madrugada el sueño se espanta Y por las mañanas algo me hace falta Has caído tan bajo y estabas en alta Verte, verte, hazlo ya Sé que fácil no será Un día cuenta te darás Que te quise de verdad Para eso querías que me enamorara Que estuviera pendiente a cada llamada Que te extrañara si no contestabas Cuando te burlabas en mi cara Para eso querías que me enamorara Que estuviera pendiente a cada llamada Que te extrañara si no contestabas Cuando te burlabas en mi cara Yo sé que mentías Cuando me hablabas y decías Que tú extrañabas que yo estará Para siempre en tu compañía Conquisté un amor que hoy se fue Ahora dime qué quieres Ya es muy tarde Tú no me valoraste Dime qué es lo que haré Yo a ti ya te olvidé De hacer daño a otra parte Yo era el payaso de tu juego Y tú para mí mi mundo entero Dejaremos esto para luego Y no me vengas con más de quiero Has caído tan bajo mi amor Me retracto cuando dije que tú eras lo mejor Ahora estoy tranquilo a pesar que dolió Relatando poemas de un falso amor Vete, vete, hazlo ya Sé que fácil no será Y un día cuenta te darás Que te quise de verdad Para eso quería que me enamorara Que estuviera pendiente a cada llamada Que te extrañara si no contestabas Cuando te burlabas en mi cara Cuando te burlabas en mi cara